El huevo Acuña, casualmente, que viene del Sevilla, campeón del mundo, campeón de América, con lo que ello realmente significa. Y la verdad que, viendo su historial, nos encontramos con que fue dirigido por una persona muy importante en el fútbol de España. Esa persona es Enrique Sánchez Flores, que jugó en la selección española, jugó en el Real Madrid y dirigió al Atlético Madrid. Y fue el último entrenador que tuvo el huevo Acuña en el Sevilla. Y qué mejor que consultarle a él. Y tengo la gentileza, gracias a su generosidad, de poder dialogar con él. Enrique, qué gusto saludarlo. Gracias por su tiempo. Desde Argentina, Emiliano Núñez, lo saludamos. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes allí. Buenas tardes, mucho gusto. Es un placer atenderles desde aquí, desde España. Y siempre agradecido de cómo trataron siempre a la familia Flores, a Lola Flores, mi tía, a Carmen Flores, mi madre, que siempre guardan un gran recuerdo en sus visitas a la Argentina. Qué bueno. Sí, usted tiene una familia llena de actores, ¿no? Vinculados a eso, ¿no? Vinculados al arte, vinculados al fútbol, con mi padre, que también fue jugador del Real Madrid, mi hermano, que también jugó. Sí, la verdad es que somos una familia que bien por el fútbol, bien por los escenarios, siempre estuvimos ahí. Usted sabe que hoy viendo una foto suya para promocionar la entrevista, digo, Enrique tiene pinta, más allá de futbolista, también tiene pinta de actor, ¿no? De novela. Bueno, ya van pasando los años. Y pasan para todos. Qué lindo recorrido, Enrique, en el fútbol, ¿no? No cualquiera, y ya nos metemos en el huevo de cuña, pero no cualquiera juega en el Real Madrid, no cualquiera dirige el Atlético de Madrid, y no cualquiera juega en Valencia, y tampoco no cualquiera juega en la Selección de España un puñado de partidos, ¿no? No, si realmente me llegan a preguntar de chico cuando estaba en la escuela, en Pupitre, y me llegan a decir que dibujé mi historia, no me habría salido tan bonita, porque finalmente yo era muy admirador de él. Yo sabía que soy ahijado de Aflor y Estefano, y Aflor y Estefano, muy amigo de mi padre, mis compañeros en el Real Madrid, yo de pequeño era muy hincha del Valencia, porque Aflor y Estefano era su entrenador. Mira. Entonces, imagínese, luego yo voy viniendo de aquí, de equipo Modesto de Madrid, de esta tradición, jugar diez años en Valencia, jugar incluso para mi padrino Alfredo en temporadas magníficas en el Valencia, otras para otros entrenadores, fichar por el Real Madrid también, pasar por donde pasó mi padre durante dos años, la selección española, no sé, pasaron muchas cosas, todas muy lindas, y la verdad es que luego, también como entrenador, volver a entrenar en Valencia, conseguir objetivos, ganar títulos en el Atlético de Madrid, entrenar en un equipo tan grande como el Benfica también, muchos partidos sumando en la Liga Española, en la Premier League, al final son un rosario de cosas enormes, que de niño no habría podido soñar, y ahora que se juntaron todas, pues lo único que espero es que Dios me dé salud para seguir entrenando y seguir hacia adelante. Qué lindo, qué lindo escucharlo, qué cordialidad. Ahora, uno sabía, pero lejanamente, no lo quise presentar de esa manera, porque tenía miedo de yerrar, como decimos allí en España. ¿Cómo fue ser ahijado de Alfredo Di Stéfano? Que Alfredo Di Stéfano sea su padrino. ¿Cómo es eso? Pues, como lo conocí desde tan pequeño, y tuvimos amistad con sus hijos, que se juntaron con nuestras edades también, muchos hijos, nosotros también somos cuatro hermanos, y Sara Di Stéfano era tan amiga de mi madre, Carmen Flores, y nos juntamos tanto, pues al final, yo desde muy pequeñito ya sentía una gran admiración por la presencia de Alfredo. Alfredo era imponente, Alfredo era una persona que cuando yo era niño, él todavía estaba en una edad extraordinaria, y era imponente por su estilo, por su forma de ver el fútbol, por su forma de entrar en los sitios. Yo recuerdo las noches buenas en casa de mi tía Lola, donde aparecían cantidad de artistas de todo tipo, de todos los gremios, y siempre recuerdo que cuando Alfredo Di Stéfano llamaba a la puerta de esa noche, de esa casa, por la noche, en Madrid, a las dos de la mañana, era el único del que mi tía Lola lo iba a recibir en persona a la puerta, a los otros invitados siempre los esperaba, pues bueno, las chicas que trabajaban en casa de mi tía Lola, pero esas celebraciones que se hacían ahí, yo recuerdo siempre que decían doña Lola, don Alfredo, y siempre mi tía Lola, siempre iba a abrirle la puerta a Alfredo, y yo esas escenas intentaba verlas entre cortinas y escondiéndome detrás de la puerta, siempre procuraba ver esas escenas porque me parecía impactante. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál es el mejor regalo que tiene de Alfredo Di Stéfano? Como padrino, ¿qué cosas le ha dedicado? Bueno, primero que siempre nos cuidaron muy bien, como padrino Alfredo y como madrina de mi hermano Isidro, Sara, su mujer, siempre nos trataron muy bien, siempre cuidaron mucho de mi madre, siempre se portaron muy bien con la familia, y luego la grandísima admiración que tuve con él como personaje, como jugador. Luego tuve la gran suerte de que cuando yo llegaba en mi tercer año en Valencia, él llegó por dos temporadas al Valencia, y recuerdo que tuve un ataque de responsabilidad muy grande, porque aunque yo ya llevaba tres años en Valencia, decía, bueno, ¿cómo va a ser esto de que te entrene tu padrino? Y además con el respeto tan enorme que yo le tenía Alfredo, y en cambio me salieron de las mejores temporadas. Yo era defensor, defensor alegre de los que siguen para adelante, y recuerdo que en una de las temporadas marqué nueve goles, me fui el máximo goleador del equipo, no sé, fueron temporadas extraordinarias. ¡Qué lindo! ¿Y le quedó alguna camiseta, algún recuerdo, algo en particular de él? No, tengo camisetas, pero no concretamente de Alfredo. Lo que tengo básicamente son Dino Baggio, Papén, los jugadores contra los que yo he enfrentado, y los que tengo camisetas, claro. Y para cerrar este capítulo, que realmente me sorprendió, porque la verdad, soy sincero, nunca imaginé que iba a tener este privilegio, además de hablar con usted, pero esta cercanía que nos une con los argentinos, con el aijado de Alfredo Estefano. Por eso me abrí, por eso me abrí, me abrí porque siento que tengo un agradecimiento muy grande a cómo trataron a mis familiares allí en Argentina, sé que hay mucha gente que les oye, y yo desde aquí muy agradecido. ¡Qué lindo, qué lindo la verdad, Quique, porque hasta esto podría haber sido un regalo del fútbol también, que vaya por la vida, y cuando alguien le pregunte ocasionalmente, como en este caso me toca a mí, no, yo soy el aijado de Alfredo Estefano, es casi una bendición futbolera, ¿no? Sí, sí, si te gusta el fútbol como yo, que fue como caer en una pócima de fútbol, y a partir de ahí salir absolutamente impregnado de fútbol, sí, si te gusta el fútbol es una auténtica suerte en muchas de las cosas que me han pasado. ¿Qué es lo que más extrañás de Alfredo? Pues la presencia, básicamente, porque Alfredo llenaba un espacio enorme alrededor de todos nosotros, los que lo conocimos no solo como padrino, sino como entrenador, como jugador, como dirigente del Real Madrid, que fueron ya sus últimos años como presidente de honor, y donde ahí tuve la oportunidad también de acudir a un par de actos, donde él fue protagonista. Lo echamos de menos porque era un tipo ingenioso, era un tipo ingenioso, era un tipo diferente, donde sacaba frases de donde otros no veíamos, él sacaba frases y de situaciones que nosotros tampoco veíamos, él sacaba lecciones, con lo cual siempre nos dejaba alguna frase, siempre nos dejaba algo. Son presencias tan grandes que cuando se van, te dejan un lugar. Lo del huevo a cuña como jugador de River, digo, ¿le sorprendió, no le sorprendió? ¿Qué me puede decir? No, yo entrené al huevo a cuña, lo entrené y creo que entendí en esos seis meses cómo es a cuña. A cuña yo creo que es muy importante entender su personalidad para poder sacar su máximo rendimiento como futbolista. Y es verdad que yo no tuve demasiada suerte porque en esos seis meses yo tengo la sensación que el huevo a cuña no estaba en el lugar que él quería estar. Y entonces tuve la sensación de que trabajó en la incomodidad. Pero no en la incomodidad futbolística, que eso al fin y al cabo ellos están acostumbrados a competir por puestos, a competir contra los rivales, etc. Sino en la incomodidad de estar en un lugar que yo creo que sentía que no le pertenecía ya. ¿Por qué? Porque él había tenido oportunidades de ese equipo que estaban en mejor condición, de competir, que estaban en mejor situación. Y se alargó demasiado su estancia en Sevilla. Eso creo que era algo que tenía todo el mundo asumido en Sevilla, que se alargó mucho su estancia, que él quería cambiar de aires antes, o sea que él iba un paso por delante en cuanto a sus necesidades. Y al fin y al cabo, digamos que esos seis meses con el huevo estuvimos como un tira floja en cuanto a partidos que juega, partidos que se cae, partidos que está contento, partidos que no se encuentra tan feliz. Pero yo te diría que al final del todo es el mejor lateral izquierdo que yo he entrenado en estos 20 años que llevo como entrenador. Mirá, qué definición, ¿no? Qué definición. Es lateral, ¿no? Porque muchas veces... Bueno, él puede jugar de bastantes cosas. Él tiene un buen manejo de pelota y sale bien de las situaciones. Su situación, como tú dices, sí que podría ser lateral izquierdo en principio, pero si le adelantas unos metros tampoco pasa nada. Si juega como carril tampoco pasa nada en una defensa de cinco. Y si juega como central en una defensa de cinco, también podría hacerlo perfectamente. Es un chico que tiene unas condiciones extraordinarias y tiene una capacidad enorme. Qué lindo esto de lo que usted dice, ¿no? Porque habla desde un lugar, desde una sabiduría, desde una altura muy importante y lejos de... Y entendiendo que quizás no tuvo la chance de encontrarse con la mejor versión del huevo a cuña, pero me dicen, 20 años como entrenador fue el mejor lateral izquierdo que dirigí, ¿no? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Pues porque al final cuando uno entra en el día a día, se va sumando las capacidades de los jugadores. Y con el huevo, al final cuando eres un defensor, que juega en la izquierda, que al final el entrenador le requiere ciertas cosas, pues al final para esas posiciones requieres que tenga entendimiento del juego, que sea técnicamente dotado, que sea bravo en ataque, que saque centros, que sea capaz de pegar la puerta, que se cierre bien los espacios en defensa, que en el duelo vaya muy bien, que en el duelo uno contra uno, que sea difícil. Tienes que hacer todo bien. Y el huevo está en un nivel altísimo en todas las capacidades que te he dicho. Eso es lo que le iba a preguntar, Quique. Esta llegada a River, ¿no? Más allá de lo vivido, de lo vivido anteriormente, de lo último, ¿está en un nivel altísimo? Es decir, no es que llegue en retirada después de ser campeón del mundo. Está en un nivel altísimo, ¿no? Usted lo tuvo hace poco. Sí, sí. Lo más importante a huevo es que este año le respeten las lesiones. Yo creo que sería importantísimo. Porque él ha estado viniendo a las animaciones en función de sus lesiones, pero si le respetan las lesiones, que yo creo que también muchas veces las lesiones, cuando uno mentalmente no está bien, las lesiones están más próximas, pues si él se va a encontrar bien, que se va a encontrar bien, que está donde quiere estar. Yo estoy convencido de que las lesiones las van a respetar, y respetándole las lesiones y emplear las facultades, yo creo que es un jugador soberbio. Cuando usted me dice respetar las lesiones, es que las lesiones no lo ataquen, ¿no? Sí, claro, claro. La respeten las lesiones, que no sufra, que no se pierda partidos, porque es un chico que cuanto más continuidad tenga, más ilusión alberga y más capacidades tiene para poder demostrar. Quique, le consulto en esta parte futbolística, en esta charla futbolera que estamos teniendo, Acuña, ¿a qué lateral le hace acordar de sus historias como futbolista? Pues no sabría, no sé, tendría que echar la vista atrás. Mira, en el marcaje, si él se propone, si un entrenador se propone utilizar al huevo en la marca, y tuviera que decirle, mira, sujetame a este jugador y no quiero que haga nada, y que desaparezca, y que es toda su facultad de estar, encárgate sobre eso, sería un Camacho de los años 80-90, ¿te acuerdas de... Sí, 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 Antonio Camacho, que Real Madrid, figura del Real Madrid, sí, sí, señor. Sí, 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 que era extraordinario. Y hacia adelante podría ser cualquiera de los buenos jugadores ofensivos que ha tenido el fútbol en general, por ejemplo, no sé, me acuerdo ahora la Cafú en la derecha, que era extraordinario yendo hacia adelante, bueno, Acuña tiene capacidad asociativa, tiene desborde, aguanta la pelota, te mete centros de gol, tiene gol, si llega a segundo palo, tiene gol, o sea, al final es un jugador que tiene las capacidades enormes. Mira, mira, Quique, y a ver, en este momento, en esta actualidad, con la vuelta de Gallardo a River, con la vuelta de un campeón del mundo, River, a ver, todos sabemos lo que es el huevo Acuña, pero digo, River incorpora a un jugador de elite, ¿cómo lo podríamos catalogar aquí en Argentina al regreso del huevo Acuña al fútbol argentino? Usted que lo conoció hace poquito, que lo tuvo hace poquito, poquito allí en España. Mira, el huevo podría elegir jugar en cualquiera de las mejores ligas del mundo. Sí. O sea, el huevo podría jugar hoy en España, el huevo podría jugar hoy en la Premier, el huevo podría jugar hoy en Italia, en Alemania, y ha elegido jugar en River. Lo dice todo, en un gran equipo, en un equipo campeón del mundo, y al final es un equipo extraordinario, pero él podía estar en un nivel cualquiera de las cuatro mejores ligas. Es decir, Quique, que si él así lo quisiera, como quiso jugar en River, podría estar jugando en cualquier cuatro ligas del mundo. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, con muchas lesiones, insisto, con lesiones, con preocupaciones, con un equipo que tuvo muchas dificultades el año pasado para finalmente coger una racha buena y acabar con las dificultades. Con todo lo que hubo, a mí me dio tiempo para entender que el huevo era un jugador excepcional. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Quique, la última que le hago y tiene en relación con lo que conocemos del fútbol, lo que vemos del fútbol, en este contexto de Acuña, del fútbol argentino, ¿qué considera, qué visión tiene, por ejemplo, de Gallardo como entrenador? Bueno, yo, Gallardo, como sabemos todos, la ha hecho la mayor carrera, la ha hecho el mayor tiempo, lo ha pasado allí, en Argentina. Y todo lo que nos llega de Gallardo son, bueno, las sensaciones. Yo, sinceramente, no estoy viendo mucho fútbol argentino porque tampoco llega mucho fútbol argentino a España y, además, cuando llega, llegan unos horarios muy malos, muy cruzados con nosotros, pero es verdad que Gallardo, la sensación, el perfume que llega aquí de Gallardo es que apuesta por el buen fútbol, que tiene buen trato con los jugadores, que es un tipo al mismo tiempo exigente, bueno, pues al final ese perfil es un perfil que gusta, evidentemente, en Europa. Es verdad que todavía no estuvo por aquí afianzado, pero también es verdad que este salto al final es un salto incómodo, incómodo, difícil, bueno, tampoco, mientras él de momento prefiera estar en una zona que controle más, domine más su fútbol, etc., pues se respetará y en algún momento se obra porque es joven, en algún momento seguramente será reclamado para entrenar a algún equipo propio. Sáqueme una duda, Kike, y con esto quiero finalizar la entrevista. Sí. Usted jugó en el Real Madrid, dirigió al Atlético Madrid, es de Madrid, ¿cuál es la diferencia entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, si podríamos trazar una metáfora que exceda al fútbol, no? ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Es una gran pregunta, es una gran pregunta y además una puede ser dolorosa porque son dos equipos que llevan en el corazón. Digamos que el Real Madrid sería la casa real, ¿vale? Sí. Y que el Atlético Madrid sería la casa del pueblo, sería el equipo del pueblo, el equipo del corazón, del sentimiento, ¿me entiendes? De este tipo de impulsos. Y el Real Madrid es un poco la casa real. La gente está acostumbrada a las cosas buenas, pisando siempre pasillos extraordinarios, no sé, este tipo de cosas. Es un poco la diferencia sería esa. Qué linda definición. Y la que me quedó pendiente del huevo a cuña es preguntarle si él, con su llegada a River, puede transformarse más allá de los galardones que tiene, ¿no? Que es campeón del mundo, bicampeón de América. Digo, un jugador que llega así, que nunca había jugado en River, que no nació en la casa de River, ¿puede convertirse en ídolo de River? Con todo lo que usted me contó que puede ser él. Mira, si el huevo es capaz de alcanzar su nivel, ya le digo yo que va a ser un jugador querido y va a ser un jugador respetadísimo. ¿Por qué? Porque sí, porque al final los aficionados, los hinchas, al final lo que les gusta es gente que tenga capacidad, que tenga corazón, que sienta lo que hace, que junte una buena dosis de pasión. Ese tipo de cosas llegan mucho a la grada. Y esto, el huevo, cuando se siente a gusto, es muy dinámico en ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que sí que se va a producir esa conexión necesaria que tiene que haber siempre entre el jugador y la decisión. Quique, ha sido un gusto dialogar con usted, un gran gusto. Muy bien. Me cayó un personaje, además de hablar con argumentos, con sinceridad y con mucha amabilidad, súper carismático, ¿no? Donde yo después de esta charla digo, bueno, en España tengo una persona que admiro más de lo que uno sabía de usted, ¿no? Así que me generó muchísimo placer. Me generó muchísimo placer. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego.